¡Espérate Jordi! ¡Llevante a ese Jordi! A ver, ¿dónde se conecta su...? Hay que ponerle la pila. ¿Una otra pila? Ahí está. ¿Una otra pila? ¿Dónde está su pila? ¡Ay, yo te ayudo! ¡Ay, yo te ayudo! Trae pila. Se mira que trae pila. ¡Me la cándale! ¡No te la deteniste los cuatro!